Dibujar. Esto es la luz. Imagínense que todo esto es negro. Es por donde pasa el aire. ¿Ya se ubicaron? ¿Sí? Esto es la luz y esto es la luz. ¿De acuerdo? Bueno, está todo iluminado, choco. Lo voy a hacer más bonito algún día. Entonces, ¿qué epitelio es el epitelio del respiratorio, chicos? ¿Cómo se llama el epitelio respiratorio? Es cilíndrico ciliado, células calesiformes. ¿Y qué te falta, Daniel? Estratificado. Pseudo estratificado. Pseudo estratificado. Pseudo cilíndrico ciliado con células calesiformes. ¿Por qué se llama pseudo estratificado? ¿Qué significa pseudo? Raíz greco latina. ¿Qué significa? Que parece. Falso. Exacto. Dice pseudo estratificado. Parece que tiene muchos estratos o muchos escalones, pero en realidad todos nacen de la membrana basal. Por eso se llama pseudo estratificado. Entonces, el epitelio pseudo estratificado, aquí está. Cilíndrico, como pueden ver. Ciliado, aquí están los pelitos. Con células calesiformes que secretan moco. Ajá. Esa es la anatomía bronquial normal. ¿Qué es lo que sucede en las bronquiectasias? Hay ruptura del epitelio. Aquí ya hay disrupción. ¿Ya vieron? Por lo tanto, hay dilatación de la pared del bronquio. Con ausencia de cilios. Y si no hay cilios, no hay quien barra al moco. Y el moco se acumula. Todo esto es moco. De manera que la luz de ser normal se hace chiquitita. Y funcionalmente, ¿qué tipo de patrón que vieron con la doctora Selene, me van a dar las bronquiectasias? Si están disminuyendo la luz del bronquio. ¿Restructivo? Obstructivo. Atrapa aire. Está disminuyendo la luz del bronquio. Entonces, permite la entrada, pero no permite la salida. Ahorita vamos a ver eso. Sí quedó claro que es una bronquiectasia. Es la destrucción, dilatación de las paredes con destrucción del epitelio. Pérdida de cilios. Y acúmulo de moco en los bronquios terminales. Esos son bronquiectasias. Estas fotografías ya son como históricas. Ya no van a encontrar este... Borrar todos los dibujos. Ya no van a encontrar imágenes así. Estas tres se llaman broncografías. Son imágenes laterales de parénchima pulmonar. Se llaman broncografías. En la actualidad ya no existen las broncografías. Gracias a que ya tenemos la tomografía computada. Pero ¿para qué les enseño esta foto? Para que vean las tres formas típicas de las bronquiectasias. Se dividen de acuerdo a su forma en cilíndricas. Así como tubos. Sí. Cilíndricas. Varicosas como estas. Como el rosario con el que reza su abuelita en las noches. Varicosas o arrosariadas. Y las quísticas o saculares. ¿Ya vieron? ¿Con qué tendríamos que hacer diagnóstico diferencial en este paciente? Que tiene bronquiectasias quísticas o saculares. Con múltiples abscesos. ¿Pero qué diferencia los abscesos de estas imágenes? El grosor de la pared es delgada. ¿Sí? ¿Estos también se ven con nivel hidroaéreo, doctora, o no? Sí. Todos estos son niveles hidroaéreos. Justamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las causas de las bronquiectasias? Pues, si se fijan, son muchísisísimas. Y está tan amontonada esta diapositiva a propósito. Pueden ser secundarias a infecciones. Principalmente virales en la infancia. Como por virus incisional respiratorio. O pueden ser secundarias a secuelas de tuberculosis. O a neumonías necrotizantes. Pueden ser secundarias a obstrucciones bronquiales. Por cuerpos extraños. Por tumores. Pueden ser secundarias a enfermedades granulomatosas. Como las sarcoidosis. O a respuestas hiperinmunes. Por ejemplo, a la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Es lo que significan estas tres letras. Aspergilosis broncopulmonar alérgica. O en un paciente inmunosuprimido. Que está recibiendo tratamiento inmunomodulador. Como por ejemplo los post-transplantados. O como decía William Osler. Hace malformaciones congénitas. Como es el secuestro pulmonar. Pueden ser secundarias a inflamación del parénchima. Por diferentes causas. Como aspiración gástrica o de cáusticos. Entonces un paciente con reflujo gastroesofágico. Es un paciente que está predispuesto a desarrollar bronquiectasias. Y entonces tendríamos que hacer una buena semiología. Ya para saber si mi paciente que está con tos crónica. En realidad su fuente. Su origen de la tos. No es por reflujo. En vez de estarle dando antibióticos y antibióticos. Y que nunca se le quite. Porque no le tratan la gastritis y el reflujo. O por inmunodeficiencias primarias. Como estas que están aquí. O por VIH. Como inmunodeficiencia secundaria. O las típicas que causan bronquiectasias son estas. La disinesia ciliar primaria. La fibrosis quística. El síndrome de Jung. Disinesia ciliar secundaria. A asma descontrolada. O incluso un síndrome de Cartagenaer. ¿Qué es un síndrome de Cartagenaer? Es una triada típica. La triada típica del síndrome de Cartagenaer es. ¿Qué tema estamos viendo? Bronquiectasias. Bronquiectasias. El otro elemento es sinusitis. Y el último elemento típico del Cartagenaer. Nunca lo habían oído. Inversos. Eso. Muy bien. No, nunca lo había escuchado. Citus inversus. El corazón está del lado derecho. El hígado está del lado izquierdo. Citus inversus. Es típico. ¿Sí? Esos pacientes tienen bronquiectasias. O miscelánea. Miscelánea es que no se puede englobar en ninguna de las otras categorías. ¿Cómo puede ser la deficiencia de alfa-1-antitripsina? ¿Qué enfermedad provoca la deficiencia de alfa-1-antitripsina? Que generalmente son varones, jóvenes, no fumadores. EPOC. La deficiencia de alfa-1-antitripsina provoca EPOC, pero a diferencia de la EPOC convencional, no se asocia al tabaquismo. Y suelen ser menores de 40 años. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de las bronquiectasias? Pueden ser silente, o sea, pueden no dar síntomas. O lo que es más común, tos crónica o intermitente. Con espectoración mucopurulenta, o sea, broncorrea, diaria y de predominio matutino. Además, el paciente puede cursar con hemoptisis recurrente, que generalmente se asocia a cuadros infecciosos agudos. Y en fases avanzadas, tener disnea, anorexia y pérdida de peso. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues la exploración física puede ser normal, o lo que es más común, van a encontrar estertores crepitantes. Si está infectado, evidentemente van a tener leucocitosis, o podrían ir a buscar dirigidamente la deficiencia de inmunoglobulinas, AOE, o la deficiencia de alfa-1-antitripsina. Ah, y van a tener acropaquias. ¿Qué son acropaquias? Me estaba saltando eso. ¿Qué son acropaquias? Es un acosamiento de la falange distal, que se puede deber principalmente a cáncer de pulmón, pero también está asociada a cardiopatías o enfermedades metabólicas, como el dedo de Iti. Eso, muy bien. Ándale, como el dedo de Iti. Las acropaquias son los dedos en palillo de tambor. ¿Qué es un palillo de tambor? Que de la parte distal está gruesa y como la... ¿Pero qué es un palillo de tambor? Una baqueta. ¿Qué es un palillo de tambor? Ah, pues tiene una bolita. Una baqueta, con lo que toca la batería. Esa forma tienen las uñas, ¿sí? Con la bolita en la uña, en la parte más distal. ¿De qué otra manera se les conoce? Se les conoce como acropaquias, dedos en palillo de tambor o dedos qué? Hipocráticos. Hipocráticos, porque Hipócrates fue el primero que describió este tipo de manifestación. Y como dice Toño, es característico de ciertas enfermedades. Entonces, cualquier enfermedad que provoque cortocircuitos, shortocircuitos arteriovenosos, va a cursar con acropaquias. ¿Sí? Entonces, enfermedades respiratorias que tengan acropaquias. Díganme. Ejemplos. Fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Muy bien. ¿Qué otra? Hipertensión pulmonar también. Hipertensión pulmonar. Provocaciones. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Muy bien. ¿Qué otra? ¿Podría ser EPOC? No, la EPOC no. A menos que tenga ciertos datos de fibrosis. Pero no es común que los pacientes con EPOC tengan acropaquias. ¿Sí? ¿También en insuficiencia cardíaca? No. Insuficiencia cardíaca no. ¿Qué otra enfermedad pulmonar? Fibrosisquística, bronquiectasias, como las que estamos viendo. ¿Sí? Esas enfermedades pulmonares van a cursar con bronquiectasias, con dedos hipocráticos. ¿Qué otras enfermedades no respiratorias van a cursar con shunts o cortocircuitos? Ya lo mencionó Antonio hace rato. Pueden ser también las enfermedades del colágeno que producen daño a la microvasculatura. Y creo que también es... Solo las que tengan afección, pero no necesariamente. Me habías hablado de las cardiopatías. ¿Qué tipo de cardiopatías? Si Erika dijo insuficiencia cardíaca y yo dije que no. Entonces, ¿qué tipo de cardiopatía me va a dar acropaquias? Por ejemplo, persistencia del conducto ovario, del poramen ovario. Ajá, en general, las cardiopatías congénitas del grupo de las cianógenas, porque las cianógenas cursan con mezcla de sangre arterial con sangre venosa. Cardiopatías congénitas, cianosantes. Las cardiopatías congénitas se viven en dos grandes grupos, cianógenas y asianógenas. Son las cianógenas las que provocan acropaquias. Y enfermedad metabólica también dijo Antonio. ¿Qué enfermedad metabólica va a provocar acropaquias? Síndrome de malas. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo cursa con acropaquias. ¿De acuerdo? Bueno, en el laboratorio ya dijimos la leucocitosis y las deficiencias estas. En las pruebas de función respiratoria, lo que vieron el otro día, o hoy, no me acuerdo cuándo fue con la doctora Selena, los patrones funcionales de la espirometría. Si tiene poca afección pulmonar, va a ser normal. Si está destruida la pared y está cursando con hipersecreción de moco, va a atrapar aire. Y entonces van a cursar con un patrón obstructivo. O si ya está muy cicatrizado el parénchima pulmonar, va a ser un patrón restrictivo. En fases muy avanzadas. ¿Sí? Pero todas siempre van a tener respuesta al broncodilatador. ¿Qué es una respuesta al broncodilatador positiva? ¿A qué me refiero cuando digo respuesta al broncodilatador? ¿Cuándo el broncodilatador mejora esta condición? Sí, pero la definición incluye una cifra. Eso lo vieron con la doctora Selena. ¿Respuesta positiva al broncodilatador es igual a qué? Pues cuando había un aumento en la P1 mayor a 8%. ¿Qué es P.E.V.? Ayer era P.E.V. ¿Qué es P.E.V.? Fracción máxima en el primer segundo. P.E.V.I. significa fracción máxima. Reacción de expulsión del ventrículo izquierdo. P.E.V.I. P.E.V.I. significa volumen expiratorio forzado del primer segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa respuesta positiva al broncodilatador? Una mejoría mayor de 200 mililitros o del 12% en el P.E.V.I. o en la P.E.V.I.C. Capacidad vital forzada. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que van a tener estos pacientes. ¿Y cómo se manifiesta el patrón funcional obstructivo? Eso también ya lo vieron con la doctora Celene. En la espirometría, ¿cómo sé que tiene obstrucción? ¿Por qué la relación P.E.V.I. y F.E.V.I. está disminuida? ¿Menos de 70? Para EPOC es menos de 70, sí. Pero menos de 80 es igual a ya patrón obstructivo. ¿Sí? ¿Queda claro? La relación entre F.E.V.I. y capacidad vital forzada. Bueno, y en las fases avanzadas esto puede progresar tanto que el paciente tenga cianosis, que tenga corpulmonale, que tenga exceso de eritrocitos. ¿Por qué van a tener eritrocitosis o exceso de eritrocitos? ¿Como mecanismo compensatorio en la falta de oxígeno? Van a formar más eritrocitos porque se secreta qué sustancia? Mayor cantidad, ¿eh? Eritropoyetina. Eritropoyetina. Y van a cursar, de hecho, con hipoxemia y con hipercapnia. A este paciente que tiene corpulmonale y eritrocitosis, ¿cuál va a ser el tratamiento de la eritrocitosis? Que también le llaman poliglobul. ¿Lo van a mandar al banco de sangre a que done sangre? Sí, se le tiene que quitar un poco del volumen, ¿no? Fíjate que eso hacían en época de Andrés Vesalio, cuando no tenían idea de lo que estaban haciendo. Pero por eso les insisto en que tienen que aprender medicina entendiendo lo que están haciendo. ¿Cuál es la causa de la eritrocitosis? Pues es un aumento en la generación de los eritrocitos desde sus... ¿Por qué? Pues puede ser de diferentes maneras. Puede ser a causa de una anemia, puede ser por una deficiencia de hielo. No, no, la eritrocitosis no es secundaria a la anemia. La anemia es baja de eritrocitos. La eritrocitosis, no la policitemia. La eritrocitosis es aumento de eritrocitos, que es diferente de una policitemia que tendría una causa hematológica. ¿Cuál es la causa de la eritrocitosis? Aumento en la eritropoyetina. ¿Secundaria a qué, Mario? ¿Por qué hay más glóbulos rojos? Por la hipoxemia, entonces tendríamos que tratar la causa... Por la hipoxemia, es la causa de la eritrocitosis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la eritrocitosis? Oxígeno suplementario. Oxígeno, jamás en la vida se les vaya a ocurrir mandar al banco de sangre a un paciente a que done sangre. O sea, le van a quitar medio litro de sangre, ¿y qué? Pues pobre paciente va a seguir hipoxémico porque no se les ocurrió recetarle oxígeno. Y esa es la causa que está desencadenando la enfermedad. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, ¿cuáles son los microorganismos que más comúnmente causan infección en los pacientes con bronquiectasias? Bronquiectasias, hemófilos influenza, streptococoneumoniae, pero además también pseudomonas ceruginosa. Y tendrían que hacer lo que hicieron con el paciente del absceso, pedir la espectoración, mandar a hacer tinción de gram, mandar a hacer cultivos para bacterias y mandar a hacer cultivos para hongos porque es muy común que los bronquiectasias se sobreinfecten con hongos. Entonces, de esto, lo único que quiero que les quede muy claro son las dos imágenes típicas de las bronquiectasias. Esta, anillo de sello y doble riel o riel de tranvía. Es lo único que quiero que recuerden de esta diapositiva. Son las dos imágenes típicas patognomónicas de bronquiectasias. Anillo de sello y doble riel o tranvía. ¿Sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, esta me la voy a saltar. ¿Cómo se da el tratamiento de las bronquiectasias? Si tienen infecciones, pues le dan tratamiento dirigido a curar la infección dependiendo de tinciones y cultivos. Van a cursar todos con inflamación crónica, de manera que les tienen que quitar la inflamación. Y para eso, el tratamiento son córtico, esteroides. ¿Sí? ¿Le vamos a dar prednisona oral a los pacientes? ¿Así que estén meses con la prednisona? No, porque puede generar síndrome de puro. Exacto. Entonces, es un tratamiento de tres meses máximo. Y detenirá el tratamiento. El tratamiento con corticoesteroides, idealmente nunca es sistémico y menos a largo plazo, por la gran cantidad de efectos adversos que tienen los corticoesteroides. Entonces, ¿qué esteroide le vamos a indicar a los pacientes con bronquiectasias? Inhalado. Ese sí es un buen tratamiento. Los corticoesteroides inhalados no se absorben hacia la circulación sanguínea, tanto como los esteroides sistémicos. Y no tienen tantos efectos adversos cuando se administran inhalados. Tienen alteraciones del escalamiento mucosiliar, por lo tanto, hay que darles fisioterapia. Y van a tener hiperreactividad bronquial. ¿Cuál es la manifestación clínica de la hiperreactividad bronquial? ¿Cómo sé que estoy ante un paciente que tiene hiperreactividad clínicamente hablando? ¿Porque tose mucho? No. O sea, sí tiene tos. ¿Y qué más? ¿Hay producción mucosa? No. O sea, sí puede haber producción de moco, pero puede no haberlo. ¿Cuál es la manifestación clínica típica de la hiperreactividad bronquial? ¿El asma? ¿Puede ser como el asma? ¿Qué hace el asma? Que hace una vasoconstrucción. Bueno, una broncoconstricción, perdón. En los músculos lisos de los bronquios. La hiperreactividad es igual a broncoconstricción. ¿Cuál es la manifestación clínica que te hace pensar que el paciente tiene broncoconstricción? Puede meter aire, pero no sacarlo. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? Sibilancias. Eso, sibilancias. El paciente con hiperreactividad bronquial va a tener sibilancias. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la hiperreactividad bronquial? Bronco dilatadores. ¿Qué va a decir su receta? Beta 2A. ¿Salbutamol? Salbutamol. ¿Cuál es la vida media del salbutamol? Es corta. Cuatro a seis horas. Ajá, por eso tiene que estar con el inhalador. A cada rato. Y entonces, ¿qué va a desarrollar si está con el inhalador a cada rato? Taquifilaxia. Se va a acostumbrar y ya no le va a servir. Por lo tanto, es preferible darle bronco dilatador beta-dosagonista de acción prolongada. ¿Como cuál? ¿Salmeterol? Salmeterol, por ejemplo. Formoterol. Y el salbutamol se queda solo de rescate. ¿Sí? Van a cursar con insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el tratamiento? Oxígeno. Oxígeno. ¿Cómo van a indicar el oxígeno? Pues sería oxígeno suplementario por puntas nasales de dos a tres litros por minuto. Hasta alcanzar la oxigenación mayor de 93. Bueno, es la meta, ¿no? Aproximadamente de 93 a 95 y tener pues el oxímetro pues monitoreado, la oxigenación por oxímetro. ¿Cuánto tiempo al día? Puede ser, depende, puede ser de 14 a 16 horas. Mínimo. 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 O sea, no es de que se utiliza cada ocho horas 10 minutos, cada ocho horas 15 minutos. N cantidad de recetas llegan así. Eso no sirve para nada. Si un paciente tiene insuficiencia respiratoria, cualquiera que sea la causa, lo mínimo que debe de utilizar, el tiempo mínimo que debe de utilizar el oxígeno es 16 horas al día. ¿Sí? Y bueno, esto ya. Doctora, ¿hay alguna reacción adversa? Bueno, no propiamente del oxígeno, pero tener las puntas nasales durante tanto tiempo genera algún tipo de, evidentemente además de que puede llegar a ser incómodo, puede tener alguna complicación o no. Causan irritación, causan irritación local y se seca la mucosa de la nariz. Por lo tanto, hay que tenerla bien hidratada con sal, con solución salina. ¿Con esa, con la solución salina, el esterimar sirve? Sí, es el esterimar, utilizarlo 4 o 6 veces al día para tener bien lubricada la mucosa de la nariz y evitar que se formen costras y al rato el paciente tiene epistaxis. ¿Y, pero también tiene algún efecto adverso el esterimar o la solución salina si se usa prolongadamente o ese no? No, ninguna. ¿Y cada cuánto se le debe dar el esterimar? Cada 4 o 6 horas. Ok. Uno o dos disparos. Cada vez que sienta reseca la mucosa. Ningún efecto adverso, es solución salina, es agua de mar. Este, bueno, las únicas bronquiectasias que se tratan de forma quirúrgica son aquellas que están localizadas. Si están solamente localizadas a un segmento, se reseca el segmento o el óvulo afectado y se cubrió el paciente, pero casi todas van a ser diseminadas. Entonces, pues, no se va a trasplantar el paciente por bronquiectasias, ¿sí? Doctora, hay una pregunta. ¿Quién hace esa operación? El cirujano de tórax. ¿Existe el neumocirujano? Cirujano de tórax. Ah, ¿ese qué es? ¿Es una subespecialidad? Hacen cuatro años de cirugía general y luego deciden si quieren operar corazón o si quieren operar pulmón. Si quieren operar corazón, es cardiotorácico y se van al instituto de cardio. Si quieren operar pulmón, es torácico y se van al INER y son otros cuatro años. Para ser cirujano de corazón o cirujano de pulmón, tienen que hacer ocho años de especialidad después de la carrera. Entonces, ¿el cirujano cardiotorácico no es cardiólogo? No, es cirujano. Ok, gracias. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Pues ya habíamos hablado de la broncorrea. Todo esto es espectoración purulenta. Las acropaquias o dedos en palillo de tambor. Puede tener hemoptisis o puede tener corpulmonale. Cualquier paciente que tenga bronquiectasis. ¿Cómo se diagnostica el corpulmonale? ¿Qué es corpulmonale? Es cuando hay una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Secundaria qué, Fer? Puede ser, no sé, una insuficiencia cardíaca. No. ¿Un incremento de la presión? ¿Hipertensión pulmonar? Puede ser por hipertensión pulmonar, pero es crecimiento del ventrículo derecho derivado de afección pulmonar. Ya sea del parénquima pulmonar, una neumopatía crónica como EPOC, como bronquiectasias, como fibrosis, va a dar como resultado el desarrollo de corpulmonale. Y el diagnóstico no se hace con electrocardiograma. El diagnóstico es clínico, ¿sí? O con ecocardiografía. ¿Qué es lo que buscan? Pues crecimiento de cavidades derechas e hipertensión arterial pulmonar para el diagnóstico de corpulmonale. Pero, ¿por qué les estoy poniendo este trazo de electrocardiograma? ¿Qué les llama la atención en ese electrocardiograma que se relaciona con hipertensión pulmonar? ¿Cuáles son las manifestaciones electrocardiográficas de la hipertensión pulmonar o del corpulmonal en general? Bueno, ahí hay un aumento de la onda P. Ah, sí. En este hay un aumento de la onda P. Es la P pulmonar, justamente. Entonces, uno de los hallazgos, varios de los hallazgos van a ser P pulmonar, desviación del eje a la derecha, crecimiento de cavidades derechas. Esos son los hallazgos en relación al corpulmonal. ¿Tienen alguna duda, chicos? Ya acabamos la clase. Y si se fijan, se hizo eterna. Yo no doy clases por vistas. Y no termino hasta que termino. Hasta que creo que estoy satisfecha de que... ... ...